La Comunidad de la Comunidad 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 que estamos acá. Este es el símbolo de la gobernación de San Juan. Acá es donde nos presentamos a señalar el incumplimiento de funcionarios públicos, la connivencia del gobierno de San Juan con la empresa Barrícola. Si la ley de glaciares hubiese aplicado, el derrame ya de 2015 no hubiese sucedido, y menos aún eso. Y acá hacemos extensiva la responsabilidad al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría y el Ministerio de Ambiente. Que den la cara y que vean que están fuera de la ley. Están haciendo cosas ilícitas. Entonces agradecemos, sí, el cierre preventivo, pero queremos que Vila Beladero cierre definitivamente. Que la Barrícola se vaya de aquí. ¡Fuera barrio de la cochillera! ¡Fuera barrio de la cochillera! ¡Fuera barrio de la cochillera!